Cumplí mi sueño desde niño, muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, es todo, o sea, no tengo palabras para escribir. Sin duda, sin duda porque me agarra en mi madurez, en mi mejor momento como persona, como papá, como esposo, y sobre todo como jugador, creo que estoy viviendo lo que siempre soñé y espero estar muchos años en la educación. Lo mismo que aquí en Pumas, entrega, trabajo, agarra y sobre todo una persona dedicada 100% a lo que es ser un futbolista profesional. Bueno, es una gran ilusión primero compartir con grandes porteros y grandes jugadores que tienen una trayectoria impresionante en selección y buscar ganarme un lugar, disfrutar mucho esta convocatoria, conocer a mis compañeros y obviamente que ganemos en estas dos grandes pruebas que van a estar. Largo, fue largo, pero todo llega cuando tiene que llegar, creo que yo estoy viviendo todo por lo que he trabajado y así que lo que sí es que disfruté el proceso, buenas, malas, pero siempre, siempre con una actitud positiva y hoy en día, bueno, el trabajo está pagando frutos y nada, seguir, así que trabajando para después cosechar. Primero, que no soy ni el mejor cuando ando muy bien ni el peor cuando me equivoco. Es parte de ser jugador y es parte, sobre todo, de ser portero. Y con nuestra afición yo tengo agradecimiento desde el día uno que llegué porque desde el primer partido que jugué me apoyaron y me dieron buenas vibras. Cuando tuve malos momentos me exigieron y eso me ayudó a mejorar y a crecer como portero. Y hoy en día mi objetivo es que el equipo siga creciendo, que sigamos generando ilusión en ellos. Y agradecerles por el apoyo incondicional y que vamos a pelear por el octavo. Hasta el último momento y segundo valió la pena. La verdad que es el primero, espero que sea el primero de muchos. Porque así como ahora estoy jugando en Pumas, quiero jugar muchos años en la selección. Espero ser el primero de muchos llamados y para eso me voy a dedicar a muerte en estos partidos y en estos entrenamientos que tenga con la selección. Si lo defino en una palabra es confianza. Confiaron en mí cuando nadie más confió. Y me han hecho ser mi mejor versión como jugador, como persona, como papá, como esposo. Y no tengo más que palabras de agradecimiento y de amor por el club. No, bueno, me han dicho que están muy contentos por mí, que me lo he ganado, que sigue haciendo lo que hago todos los días. Y nada, así que me molestan mucho de que me gané este llamado, que me costó muchísimo trabajo y mucha dedicación poder lograr este objetivo. Pero un amigo cercano me dijo que es solo un paso, que es la admisión, es como la admisión a la universidad. Ahora viene a cursar la carrera y es lo que yo espero. Y espero graduarme con doctorado, diplomado y todo lo posible. Primero, mi esposa y mis niños me van a hacer llorar. O sea, ver a mi hijo hacer un dibujo de la selección y que gritar a mi papá va a ser seleccionado, lo valió todo. Y sobre todo con mi esposa, que ha estado en las buenas, en las malas. Justo empezó a ser mi novia hace 12 años cuando regresé del Mundial Sub-20 de la selección. Y hoy que vuelvo a selección me dice, mira todo lo que hemos pasado. Tres hijos, muchas mudanzas, malos y buenos momentos, pero todo nos tiene, todo pasa por algo. Estoy agradecidísimo con ella, porque sin ella no estaré aquí. Y bueno, mis papás, ni se diga, también están ilusionadísimos, recordando las épocas cuando me llevaban a Acapulco a entrenar en las afueras, a partidos en canchas, en medio de la nada. Y nada, así que mi mayor satisfacción y orgullo es ver a mis hijos ilusionados de que su papá está en la selección. Gracias. No es lo único que les puedo decir gracias, porque me han hecho ser mejor persona, me han hecho ser mejor jugador. Estamos en deuda con ellos. Creo que como equipo llevamos un par de años que no les hemos dado las alegrías que se merecen. Y decirles que este equipo va a estar para pelear cosas grandes, que vamos paso a paso, como dijo el profe, estamos en construcción. Y que de mi parte voy a entregar todo siempre como lo he hecho cada día, me puedan salir bien o mal las cosas, pues estoy seguro que con el trabajo cada vez me van a salir mejor. Y que este llamado también es gracias a ellos por el impulso que me han dado para ser mejor. Y que si Dios quiere, van a ver al portero de Pumas jugando en el Mundial de 2026. Gracias.